en lo posible. Hay casos que se va a presentar que están muy bien diagnosticados, pero no han tenido el posoperatorio. ¿Por qué? Porque esos pacientes han sido recomendados al especialista de periodoncia y el especialista de periodoncia, por ejemplo, no puede hacer endodoncia, no puede hacer prótesis cuando es enviado por un paciente. Entonces, ese paciente es retornado al odontólogo y a veces no se ha realizado el tratamiento. El trabajo completo está referido a unos 100 casos estudiados, catalogados, según especialistas. Por ejemplo, vemos que en prótesis dental y en periodoncia es la mayor cantidad de enfermedad diatrogénica. En ortodoncia han encontrado 2% y por ingestión de fármacos recetados, recetados por médicos dentistas, 2 casos. Entre los pacientes de 50 más años ha habido la mayor cantidad de diatrogénicas. No así entre los de 12 a 20 años que tienen la menor cantidad de diatrogénica. Los que asisten más seguramente a los consultores dentales, por eso es que tienen mayor cantidad de diatrogénica por pacientes con grado de educación secundaria, consultorios dentales. Y los de superior porque se cuidan más su apariencia técnica. Casi en los consultores casi siempre hay mayor cantidad de pacientes de sexo femenino que el sexo masculino. De los estudiados, el 65% pertenecen al sexo femenino. ¿Sigue? Bueno, aquí tenemos un caso, primeramente. Un caso importado. Este caso es una hiperplasia. Es una hiperplasia. Decimos que es hiperplasia porque esta paciente ha recibido durante 6 o 7 años el formato en formación de pacientes de droves ftextos fino que en agitntpan. pues es con lipofature de diatrogénico o extracto de aparece en laalkГénica difterina difrenil de drogado de esódico. En forma de depamín, en tom que los pacientes pasiones toman para evitar la epilepsia. Entonces, uno de los efectos colaterales es el crecimiento hiperplásico, que es fibroso y duro. No presenta inflamación. En el inferior hay crecimiento hiperplásico, pero en las papilas combinado con una inflamación. ¿Por qué? Porque aquí hay sal. ¿Cuál es la hiatrogenia en este caso? El odontólogo quiso hacer un curetaje, un curetaje cerrado en toda esta zona. Produjo una ligera inflamación sangrado y no mejoró nada la hiperplásico. Entonces, ¿cuál fue el tratamiento? En este caso se le hizo una gingivectomía a bisel interno. ¿Qué cosa quiere decir? Que se respetó el tejido interno y se sacó bastante una cuña, una cuña del tejido colectivo y después se suturó y se puso su semena. En el inferior se se hizo algo más sencillo. Se hizo un tratamiento de una papilotonía, un buen detartraje, enseñanza de sepia. Este es el caso tratado. El inferior tiene quince días y este tiene ocho días de que se ha traído. Entonces, ya se ha mejorado bastante el aspecto. Pero, ¿cuál es el pero ahí? Que a los pacientes que deciden que a los seis meses vuelve a recibir al refinerio. El tratamiento sería cambiar la dosis, cambiar el fármaco o cambiar el método de sepia. Pero siempre mientras el paciente tome dilantina sódica siempre va a haber ese problema. O sea que la hiatrogenia puede querer tratar con un curetaje, una hiperplasia. En este caso, también un colega hizo una gingivectomía acá. Pero la gingivectomía debe ser con una angulación de quince grados, más o menos así. Pero este el corte lo hizo horizontal, horizontal. Y cuando se sacó el cemento, cuando se sacó el cemento quirúrgico, esto quedó como una repisa. Y tenía dolor a la masticación, sangrado a la masticación. Que antiguamente el paciente no tenía eso. Tenía solamente una inflamación, como en este caso. en este caso, se hizo una hinchiboplastía. Una hinchiboplastía y cemento sin agredor y buena técnica y nada más. Este otro caso, es de una señora como de cincuenta años, que ha estado en tratamiento con un colega, que le daba antárticos para antárticos para una reacción en esta zona. Pero era un dolor sordo. Y para esta reabsorción vertical bien pronunciada, estaba haciéndole solamente limpieza. Y como tenía un absceso en esta zona, se hizo un absceso. Y tomándole buenas radiografías, vimos que esta pieza en esta zona, tenía una carie penetrante. Y posiblemente el dolor se debía a un problema endodóntico. Y el absceso periapical que se formó, posiblemente...